Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo más del canal de Acción Contra el Hambre. Mi nombre es Iván García y soy influencer y os preguntaréis, Iván García, ¿qué estás haciendo tú aquí hoy en este canal? Pues muy fácil, he venido a presentaros el proyecto de 7 influencers. ¿Pero qué es el proyecto de 7 influencers? Os voy a presentar a 7 personas que en realidad no son influencers como yo, que quieren pues visitas, que quieren ser famosos, no. Son influencers, son personas que trabajan como voluntarios en el proyecto de EU, hay volunteers de Acción Contra el Hambre para que el mundo sea muchísimo mejor. Les llamamos influencers porque su trabajo influye en un mundo mejor. Y como yo soy un influencer, de verdad voy a ser yo el que os va a contar a vosotros las experiencias y las vivencias que vivan nuestros 7 influencers. Atención porque hoy os voy a presentar a Francesca y vamos a hacer un 10 cosas que no sabías de Francesca. Cosa número 1, a Francesca le entra la risa cada vez que va a grabar un vídeo. 2. Francesca está de voluntaria en el suroeste de Colombia. Exactamente en Bogotá, ayudando a reducir el impacto de los desastres naturales. En este momento me encuentro en Colombia y mi trabajo se enfoca principalmente en fortalecer todo lo que se refiere a la línea de trabajo de reducción del riesgo de desastres, cambio climático y residencia. 3. Francesca se enteró de este proyecto de voluntario gracias a las redes sociales. Creo que puse like a todas las páginas posibles, inimaginables, existentes sobre cooperación y que me pudieran dar informaciones sobre lo que estaba saliendo. Y entonces me enteré así y postulé. Fue un proceso de selección bastante largo, pero mereció mucho la pena. 4. Francesca estudió seguridad alimentaria y ella dice que es una de las razones por las que encaja tan bien en este proyecto. Bueno, yo quería trabajar con Acción contra el Hambre porque estudié seguridad alimentaria y me gustaba mucho la idea de poder trabajar con una organización que compartiera conmigo la visión de acabar con el hambre, luchar contra las causas del hambre, porque el derecho a la alimentación es un derecho tan básico. 5. Francesca está en un país donde el riesgo de desastres naturales es muy alto. En particular, si hablamos de Colombia, la reducción del riesgo de desastre es esencial porque Colombia es el país con mayor recurrencia de eventos extremos en América del Sur. 6. Además de ser un país con alto riesgo de desastres, es el país con más personas desplazadas del mundo. Es también el primer país en el mundo con los desplazados internos debido a las consecuencias del conflicto armado y esto que lleva a que las víctimas del desplazamiento forzado se vean obligadas a reubicarse, en la mayoría de los casos, en asentamientos informales altamente poblados, los cuales son vulnerables ante amenazas naturales. 7. Francesca ha conocido unos cuatro países diferentes gracias a este proyecto en un año. España, Guatemala, Colombia y Senegal. Y dice que para ella es muy guay vivir experiencias tan diferentes en contextos y ambientes tan diferentes. Unos seis meses de trabajo en Madrid, en sede, y después dos en Guatemala, dos en Colombia y dos en Senegal. Lo cual me parece increíble porque me está dando la posibilidad de conocer diferentes realidades en muy poco tiempo. Y dentro de Colombia, Francesca ha conocido un montón de comunidades diferentes, como por ejemplo Mocoa, de la que nos manda estas imágenes. El equipo estaba intentando alcanzar su destino para dar una captación a la población joven de la comunidad sobre primeros auxilios y reducción de riesgos de desastres. ¡Qué aventura, madre mía! 8. Francesca dice que experiencias como esta le ayudan a crecer profesionalmente. Seguramente me va a ayudar para crecer profesionalmente, mejorar, aumentar mis competencias técnicas para después aplicarlas en un futuro trabajo, siempre vinculados al mundo de la cooperación. 9. Este proyecto es una gran herramienta según Francesca. Para mí el proyecto UED Volunteers es una de las mejores herramientas que tenemos los europeos y especialmente los jóvenes europeos de aportar nuestro pequeño contributo en el mundo y de adquirir experiencia profesional en el mundo de la cooperación. Y el valor añadido que yo le veo a ese proyecto es justamente el hecho de que no es simplemente un voluntariado, sino una experiencia profesionalizante. Y por último, cosa número 10. Francesca, por favor, un consejo para futuros voluntarias y voluntarios. Creo que hemos espíritu de iniciativa y flexibilidad. Pues desde aquí muchísimas gracias, Francesca, por esa labor que haces en Colombia. Y a toda la gente que está viendo este vídeo también muchísimas gracias. Suscríbete al canal de Acción Contra el Amber para no perderte ningún vídeo más. Nos vemos aquí en el siguiente vídeo de 7 influencers. ¡Adiós!